Buenos días a todos, a todas. Soy Dolores Mujeres Udita, soy presidenta de la Comisión de Inglaterra de Género, Derechos Humanos y Asuntos de la Frontera Sur del Congreso del Estado. Me da mucho gusto compartir esta mañana con todos ustedes. Agradezco mucho a la presidenta de la Asociación Civil Aldea por los Niños, Alejandra Ayas, la invitación a estar esta mañana con ustedes. Estoy realmente muy reconocida de ello, pero sobre todo muy reconociendo el esfuerzo, la dedicación, la tenacidad que desde hace muchísimos años Alejandra ha tenido con estos temas y que, bueno, sin lugar a dudas, los resultados ya están a la vista. Aldea por los Niños y Alejandra Ayas ya son un referente muy serio y de obligada consulta cuando tenemos que hablar en Tabasco de las situaciones y del trabajo para apoyar a los niños y a las niñas tabasquienes. Así que enhorabuena, Alejandra, por todo esto que ha logrado con tanto afán y con tanta dedicación. Muchas gracias al contador Manuel Antonio Miranda Hernández, vicepresidente de la Corte Canaco, por su anfitrionía, por recibirlos a todos aquí. Y saludo también al maestro Gabriel Alamina, del Congreso, representante de nuestra compañía diputada en Amolio, y al maestro Fabián García Asensio, de la Secretaría de Gobernación en el Estado, y mucho gusto a todas ustedes participantes. Primero, celebrar que haya interés de actualizarnos. Yo creo que siempre es muy importante estarnos actualizando, sobre todo me comentaba Alejandra que la mayoría de ustedes son maestras, y eso es muy importante porque, bueno, si bien la reforma educativa en estos momentos está suspendida, ya se ha hablado también de un, que vendrá un nuevo programa de actualización a todo lo que es el esquema educativo nacional. Y evidentemente, llámese en ese tiempo reforma educativa o el nombre que le quieran poner, tendrá que estar dirigida y su objetivo central y enfocada a los niños y las niñas de México. Y también decirles que en el marco de todo esto, a nivel nacional, una piedra angular de todo el trabajo que se realiza en el país tiene que ver con la ley CIPINA, que es la ley de protección para los derechos de la infancia y los adolescentes. Invitarles a leerla, invitarles hasta actualizarse mucho en su conocimiento. Desde la comisión que me honro en presidir en el Congreso, en el primer periodo legislativo del año pasado, presenté un punto de acuerdo tomando en cuenta que los 17 ayuntamientos iniciaron gestiones el 5 de octubre para que las nuevas autoridades en Ilicias, en Tabasco, pues tuvieran el cuidado de poder elegir de manera muy precisa a quienes iban a ser los titulares municipales de protección a la infancia y los PRODEFAM famosos. Ahí debo decir que recibimos el apoyo del pleno del Congreso, este punto de acuerdo pasó, el Congreso del Estado envió el comunicado a los 17 municipios para que quienes fueran a ser electos o electas titulares de PRODEFAM municipales, tenían que cumplir con ciertos requisitos. El más importante de ellos, que me parece que es en donde ahí podrían cascabelear muchos, pero que ojalá puedan apoyar y sí elegir muy llena de la persona, es que tienen que tener cinco años de práctica y de conocimiento sobre los temas vinculados a la ley de protección a la infancia, todos los temas que maneja Sipina y no es fácil, no es fácil encontrar gente, profesionales capacitados con la experiencia más allá de que se diga que tienen que ser abogados o abogadas sin bien. Por eso me parece muy importante este diplomado que se está dando, porque luego pues empezamos como el círculo vicioso, que debería de ser virtuoso, pero normalmente es vicioso. Exigimos que el personal tenga experiencia, pero luego no se le dan las herramientas. Y es también una lástima que sabiendo que aquí tanto Canaco como Aldea por los niños invitaron a los presidentes municipales para que enviaran a su gente, pues evidentemente no hayan llegado. Y eso también habla de un desinterés de las autoridades municipales, lo cual lamento y evidentemente nos preocupa. ¿Por qué? Porque necesitan tener gente capacitada. Y terminaría solamente refiriéndome y retomando las palabras del secretario ejecutivo de Sipina, Ricardo Bucio. Invertir en la primera infancia es indispensable, obligado, credituable, razonable y probable. ¿Por qué? Porque los niños no son un costo, sino son una inversión. Entonces, les deseo el mayor de los éxitos. Estoy permanentemente a sus órdenes en el tercer piso del Congreso del Estado. Trabajamos con la diputada Ana Moyo, coincidimos además en la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Infancia, Deportes, que es una de las comisiones que su nombre es muy largo, pero también ella tiene una gran sensibilidad y vocación para los temas infantiles y estoy segura que vamos a seguir trabajando de la mano con ella. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Que no solamente las instituciones de gobierno, sino también la iniciativa privada y el sector social, que es básicamente en el que caen las organizaciones civiles, estamos obligadas a instrumentar acciones para promover y difundir los derechos de la niestra, además instrumentar medidas de políticas públicas para poder coayudar en la generación de recursos humanos especializados y capacitados en este tema de infancia y adolescencia. Sabemos que el tema de derechos humanos, equidad, no discriminación son temas que están de moda a nivel local, a nivel estatal, a nivel internacional, pero muy pocos sabemos cómo podemos nosotros aterrizar estos temas en el diseño de políticas públicas con metodología, con procesos de evaluación, con indicadores y sobre todo que garanticen un impacto real en el desarrollo de mejores condiciones de vida de niños, niños y adolescentes. Les quiero comentar que estas iniciativas de las que se une iniciativa privada y el sector social en el país no son nuevas. En algunas entidades de la República, en el sur del país, el que nos lleva a la delantera es Bucatán, ya se han unido el sector privado y el sector social para instrumentar estos procesos de capacitación que finalmente tienen que ver con el cumplimiento de un marco normativo y no se diga en el centro de la República, en donde generalmente existen alianzas entre propio UNICEF México, organismos internacionales, organismos nacionales e instituciones públicas. Se unen precisamente para generar procesos de capacitación y actualización en materia de infancia y adolescencia y esto le está permitido avanzar en la aplicación de políticas públicas desde diferentes frentes porque hay que recordar que las políticas de infancia de acuerdo al nuevo marco normativo son transversales, ya no son solamente obligación de una institución sino que todos, absolutamente todos los ciudadanos, el sector público, social y privado, estamos obligados a precisamente coayudar en materia de fortalecimiento de derechos de niños y adolescentes y básicamente esta, les quiero mostrar que se han hecho publicaciones, este es de 2011, se han hecho publicaciones donde incluso ha participado la asociación civil a través de los colectivos de infancia a nivel nacional, que son publicaciones relativas a indicadores de derechos de infancia. Esto lo menciono porque a veces muy pocas personas tenemos conocimiento en qué lugar se encuentra Tabasco en materia de políticas públicas. Entonces, se realizan un año y estudios donde básicamente le colocan un puntaje a cada entidad de la República y este es un ejemplo, este estudio se realiza año con año, este es de 2011 pero les quiero comentar que la estadística no se ha modificado, es decir, es realmente una fluctuación muy normal. En calidad de políticas públicas de infancia, 3.5, de hecho aquí está. Nosotros insistimos haciendo sensibilización entre las instituciones, hasta este momento no nos han sido fácil permear, de que entiendan cuál es el significado de trabajar políticas de infancia y que realmente es el eje de desarrollo real, no son las obras de infraestructura, no son por ejemplo recursos para otros ámbitos lo que finalmente va a permear en el desarrollo sustentable del Estado, sino es a través de inversión en la niñez. Es como realmente se puede cambiar la calidad de vida de cualquier sector, de cualquier ciudad, de cualquier civilización incluso. Entonces, básicamente el trabajo es titánico porque la nueva ley desde el 2014 nos obliga ya a diseñar políticas de infancia con los enfoques mencionados en las leyes nacionales y los tratados internacionales. La idea de este diplomado es que en este momento vamos a iniciar con docentes, en su mayoría, por allí hay algunos otros sectores ya interesados que en su momento, bueno, se les va a diseñar de manera especializada un diplomado sobre infancia, pero el objetivo de esto es invitar a los tomadores de decisiones también para que nos ayuden a hacer la difusión y la promoción de estas estrategias que apenas van comenzando, pero que posteriormente vamos a ir replicando para que permeen, como señala la ley, cada uno de los sectores obligados al cumplimiento de sus derechos. Se les entrega al final del diplomado su constancia de reconocimiento, que viene avalado, obviamente, por el Teatro de los Niños, por Canaco y por UNICEF México, que obviamente son los que nos dan esos lineamientos, o en su caso, a André por los mismos lineamientos para desarrollar las políticas públicas en el país. Ahorita se va a quedar aquí la licencia de Alejandra, que ella acaba de empezar prácticamente la exposición y este central entrega el material de cada fin de semana, vamos a tener un documental y dos conferencias magistrales, que todavía estamos afinando nada más la fecha en la que van a venir los expositores, que obviamente se les va a hacer llegar con tiempo la invitación, que va relacionado con lo del mismo diplomado. Estas se van a llevar a cabo aquí en el auditorio de la Cámara, aquí en Pertito, aquí van a hacer las mismas conferencias de hacer el barco y del llegar, en tiempo informa sus invitaciones.